Hola amigos, somos la banda Sonfusión y queremos mandar un gran saludo a Hecho en Casa aquí desde La Paz. Un abrazo a toda la gente que nos sigue, un abrazo a Ariel y a todo el programa y al equipo de Hecho en Casa. Mandamos mucho cariño a toda la gente de Cochabamba y a todos los que nos escuchan y siguen a la banda. Tenemos muchas anécdotas y recuerdos de las visitas que tuvimos a esa linda ciudad. Bueno, creo que sobre todo tratándose de Cochabamba, Sonfusión tiene un montón de anécdotas y generalmente las mejores son las en las que nos han pasado cosas inesperadas, tal vez cosas no muy gratas para ese momento, pero bueno, voy a darle aquí la palabra a Neil, que es el mejor contador de anécdotas que conozco para que cuente alguna. Bueno, gracias Conchito por la responsabilidad que me das. Y bueno, un saludo primero a Ariel, a todo Cochabamba, a todos los que nos están viendo. Anécdotas tenemos hartísimas. Para empezar, nos gusta comer muchísimo en Cochabamba, conocemos todos los boliches de comida, creo, que hay en Cocha. Ojalá cuando vayamos podamos conocer otros nuevos. Pero entre las anécdotas más simpáticas que ha vivido la banda, bueno, les voy a contar una vez que fuimos a una gira nacional con Molotov. Y estábamos listos para tocar, nosotros para hacer la prueba de sonido, pero el ingeniero de sonido de Molotov tuvo que parar la prueba porque no había donde llevar a todos los equipos a que hagan tierra. Entonces los organizadores del evento decidieron ir a buscar un post, una jabalina gigante para poder meter a tierra a todos los equipos, ¿no? Y eso es que me entienden. Bueno, la verdad es que esperábamos todos para hacer sonido y demás. El staff del equipo de los Molotov que estaban esperando con nosotros estaban medio aburridos. Y había unos chiquitos que estaban jugando fútbol, ahí unos niños. Y nosotros, entre chiste y chiste, les dijimos, a ver, jugaremos por la cancha un partidito. Empezamos a jugar fútbol y estos compañeros mexicanos de Molotov, y habían algunos gauchos igual, se pusieron a jugar fútbol con nosotros. Al final la pasamos muy bien, apostamos ahí unas cuantas cervezas. Era chistoso porque todos ahí con nuestras pintas, nuestras botas, zapatos, chamarros de cuero. Estábamos jugando fútbol. Fue bastante divertido, hablamos pues alucinante. Y al final el premio para todos era choripanes, que nos invitaron los del staff justamente de Molotov. Así que bueno, esa es una historia bárbara que nos escuchó y estamos llenos de otras historias más. Con más tiempo les vamos a contar otras. Gracias amigos, de Hecho en Casa, nosotros somos Sonfusión, esperamos seguirlos pronto. Los invitamos a que visiten nuestra página en Facebook, Sonfusión, en Instagram y en todas las redes sociales. Y escuchen nuestro último disco, el que estamos lanzando este año, que se llama Bailando para Siempre. Que está en todas las plataformas digitales para que lo puedan disfrutar. Les mandamos un abrazo a todos. Felicidades, Hecho en Casa. Feliz 18 años. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau. Para qué llamas te voy si tenías que decir que yo no soy para vos. Para qué llamas te voy si tenías que escribir, bastaba con un adiós. Estás solo y en tu voz me destroza hasta la piel, no consigo la razón de dejarlo todo aquí. Si con solo tu calor me llevaste hasta morir para que llamas te voy. Bastaba solo con mantener silencio, esperar que pase el tiempo. Necesito tu amor, necesito comprender el motivo, la razón, lo que pudo suceder. Para sentenciar. Para sentenciarlo así, renunciar, borrar y huir. Para olvidarlo y terminar, dudarlo. Si con solo tu amor, no es que tenías que seguir. Y no sigas que en su voz me destroza hasta la piel, no consigo la razón de dejarlo todo así. Si con solo tu calor me llevaste hasta morir para que llamas te voy. Bastaba solo con mantener silencio Esperar que pase el tiempo Basta solo con mantener Silencio Esperar que pase el tiempo Esperar que pase el tiempo Basta solo con mantener silencio No quedas creyendo No quedas creyendo ¡Gracias!